Sonico Since Airway Oh, Norway Chinola, fam Fuck the abs Where you at? With the abs Mami, esa cara de freca Tú sabes que me gusta pila Dile a tu novio Si tiene la de, yo tengo la mía Mami, tu tío nunca hay paso, ¿sí? Que Dios te bendiga Mami, mándame la Ari Que esta noche te quiero hacer mía Baby, dile a tu novio Da nigga el broker, no vive así Mami, tú me gustas pila Quiero estar contigo Yo, yo estoy pa' llegar Me gusta llevarla de Chappie Pa' la Gucci, también Louisville Mami, me gusta tu chapa Adentro de Summer Regime Baby, dile a tu novio Da nigga el broker, no vive así Mami, tú me gustas pila Quiero estar contigo Yo, yo estoy pa' llegar Me gusta llevarla de Chappie Pa' la Gucci, también Louisville Mami, me gusta tu chapa Adentro de Summer Regime Mami, da nigga el broker La 40 latín del co Mi reina, la calle me llama Tú sabes que soy Calentón Mi reina, no puedo estar lucky Por eso paro con mi glove Mi reloj era esquillado De Miami te trajo un doctor Mami, te quiero a mi lado Contigo yo el pila he pasado Sin ti me siento apagado Tú eres mi mami, me tienes oficiao Con los cueros paro cotizado Contigo nunca me he doblao Mami, cuando tú me llamas Hasta los panas los dejo botao Mi reina, sabes que te quiero Voy pa'lante, nunca me detengo Tú sabes que yo soy un gante Pero contigo me voy sentimiento Ella la tienes y yo no la tengo Like, no pongas pero Ey, si te sacas Mañana lo vamos en un vuelo Baby, dile a tu novio Da nigga el broker No vive así Mami, tú me gustas pilas Quiero estar contigo Ey, yo estoy pa'lante Me gusta llevarlo de Chappie Pa' la Gucci también Louis Blues Mami, me gusta tu chapa Adentro de Summer Regime Baby, dile a tu novio Da nigga el broker No vive así Mami, tú me gustas pilas Quiero estar contigo Ey, yo estoy pa'lante Me gusta llevarlo de Chappie Pa' la Gucci también Louis Blues Mami, me gusta tu chapa Adentro de Summer Regime Where you at? Mami, me gusta tu chapa